... Internacionalizar los estudios revaloriza el currículo académico del alumno. Las distintas becas de las que se pueden beneficiar los estudiantes de la Universidad de Jaén, junto con las más de 600 plazas ofertadas, y las más de 70 universidades del extranjero favorecen la movilidad de los mismos por Europa, América y Asia. Por otro lado, la universidad también proyecta su imagen en el mundo a través de la impartición de sus títulos en el extranjero y captando estudiantes de otros países. Para ello, fomenta los doctorados y la participación en congresos en Latinoamérica y en Norte de África, u organiza cursos para estudiantes de países como Estados Unidos y China, país último con el que ha iniciado convenios de movilidad estudiantil.